También tiene la información de lo que ocurrió, nosotros tenemos las imágenes Esto pasó en Colombia, lo primero que vamos a ver pasó en Colombia Allí va a atacar, está atacando el Junior ¡Penal! ¡Penal! El que se lanza es Emerson Acuña No, pero fue legosa la patada Un palazo Un palazo de la tribuna, un palazo Mira el referido donde está ahí Sí, lo ves perfecto, mirá, ahí está, ahí está marcado Y mirá el asistente, no lo ayuda Viene la ejecución Ahí está, gol, gol y un penal Y esto pasó en un partido de primera de Colombia Una diferencia, la Ni Mayor, que es la Federación Colombiana de Fútbol Suspendió al jugador a Emerson Acuña Le dio una fecha, y como Emerson Acuña Aparte lo expulsaron al partido, tres fechas De oficio le dieron una fecha Y a la fecha fue un fraude No, me lo dijo Jugaba el hombre invisible, no lo vieron Era el hombre invisible El gol adentro, valió Esto pasó en Sudamérica, en Colombia, ahora vamos a Bélgica Miren esto, es un poco más grave Ahí está, el arquero de Landerlecht Sale a cortar, se cae, lamentablemente, se fractura, es Daniel Zipka. Mirá el golpe que se da, que es muy común esto, lamentablemente, en las salidas de los arqueos. Se rompió dos dientes. Se fractura y pierde dos dientes. ¿Te parece que le puede pasar algo más? Ya está, ya está, no le pasa más. Ahí está. A ver, encima lo sacaban y se cayó de la camilla. Ahí va, ahí va. No, no, se tropieza, uno lo llevaba, se tropieza y se le escapa. Fractura de los dientes, se rompió dos dientes. Se quebró y se fracturó el tomillo cuando los camilleros lo llevaban. Y los relatores, lamentablemente, están haciendo lo que estamos haciendo nosotros irrespetuosamente. Se rieron y casi no lo pudieron transmitir. Es impresionante, miren los camilleros, la verdad. Y cuando salió, se dio cuenta que no había pagado la prepaga. Claro, pobre Cristina, perdió el carnet. Y le pasó de todo. Muy bien, Martínez. Miren el camillero, quebró todo. Miren el camilleros, no, la verdad es insólito, pasó de verdad, pasó de verdad en fútbol internacional.